Nuestra invitada de hoy es doña Consuelo Martínez López, que nació en el Ferrol en el año 55 y fue licenciada en el 77 por la Universidad de Zaragoza, muy conocida en el ámbito matemático español. Fue doctora por la misma universidad en el año 1980 y desde 2005 es catedrática de álgebra en la Universidad de Oviedo. Es para mí un gran honor presentar a una persona que ha sido brillante y es reconocida, que viene de mi ciudad natal. El área de especialización de Consuelo es una matemática bastante abstracta. Se trata de las álgebras y superálgebras, en las que ha aportado contribuciones destacadas en varios temas. En particular, por citar uno, la construcción del anillo de fracciones de un álgebra de Jordán, cosa que hizo en el año 2001. Y hay muchos otros temas, también de una cierta complejidad para comprenderlos, como las superálgebras de Lig graduadas por sistemas de raíces, la representación de superálgebras de Jordán, conexiones entre grupos y álgebras no asociativas y es una conocida personalidad en estas ramas del álgebra. Y además, se ha interesado por las aplicaciones y en particular ha publicado artículos sobre codificación y criptografía y sobre teoría de la información y comunicación, que hoy día son áreas muy importantes para las matemáticas que tienen interacción con el mundo real. Los trabajos de Consuelo se han realizado conjuntamente con una serie de autores, lo cual es típico de los investigadores matemáticos. En particular, ella cita que tuvo 32 coautores. Yo destaco entre ellos el famoso profesor que vive ahora en California, Efim Zelmanov, que es un ruso que desafinó en Estados Unidos hace muchos años y que fue medalla Fields en el año 1994. Ella la ha visitado con gran frecuencia en Estados Unidos y en Corea y Efim ha venido a España y hemos tenido la ocasión de verle muchas veces. También destaca como colaborador suyo, Santos González en Oviedo. Consuelo cuenta con numerosas publicaciones en revistas internacionales del más alto nivel, que ustedes pueden ver en detalle en las bases de datos y nosotros conocemos bien porque solemos seguir de cerca la trayectoria de nuestros colegas, sobre todo si son brillantes. Ha sido además invitada a partir conferencias, plenarias, cursos, coloquios en diversas universidades, congresos nacionales e internacionales y ha dirigido proyectos de investigación, es decir, la vida normal de un gran investigador. Ha sido directora de 13 tesis doctorales, cuatro de las cuales en régimen de codirección, así como numerosos trabajos de investigación de final de grado y de máster, que es una ocupación muy intensa que tienen ahora los universitarios en los nuevos planes de estudio. La Real Sudía Matemática Española, a la que pertenecemos con orgullo, le concedió en el año 2018 una de las medallas de honor que conceden anualmente. La Resme valoraba allí sus investigaciones firmadas con EFIM y con los demás colaboradores y además citaban su labor incansable de organización y apoyo a la comunidad matemática en todos sus niveles. En particular la labor como codirectora de la revista Matemática Iberoamericana, que es una actividad muy importante, tener cuidado de que las ediciones de las obras de los matemáticos sean cuidadosamente comprobadas y publicadas. De hecho, Consuelo no solamente ha hecho eso, sino que ha sido muy activa para la sociedad matemática como miembro de comisiones científicas, de comités internacionales, nacionales, evaluadora de la ANEP, de la ANECA. No os cuento el resto de este listado, que es un listado de mucha dedicación a la sociedad. En el año 2018 también le concedieron a Consuelo el premio Julio Pelaez a las mujeres pioneras en las ciencias, que lo concede la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Resumiendo, para no seguir citando cosas que ustedes ya pueden leer en las bases de datos, hay cuatro áreas de interés. Dos de ellas las cité al principio, álgebras no asociativas y teoría de grupos, y dos vienen como en la parte más aplicada de su vida. Métodos algebraicos en criptografía y teoría algebraica de códigos. Consuelo cree en un futuro brillante para las matemáticas. En eso yo creo que tenemos una cierta amistad y coincidimos en lo que decimos a la prensa. Ella cree que la belleza de las matemáticas se combina hoy día con múltiples aplicaciones. Y eso es lo que nos hace unos científicos especialmente afortunados. Hace poco decía en una charla pública, y cito, quiero enfatizar que las matemáticas, a veces temidas, ofrecen protección de información, ofrecen fidelidad y ofrecen confidencialidad. Y eso es lo que parece ser que podríamos tener interés en discutir con ustedes. En fin, no sigo. Hoy simplemente les digo con el final de esta introducción, que nos va a hablar de las matemáticas escondidas en los códigos secretos. A ver si nos lo desvelas. Muchísimas gracias y encantados de estar aquí en esta presentación, que es para mí un honor nacional y regional. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Luis, por la presentación. Claramente una presentación de amigo. Y quería empezar agradeciendo el esfuerzo de la academia al generar un ciclo de charlas como estas, en las que lo que se pretende es acercar la ciencia a la sociedad, que creo que es una de las tareas que los científicos debemos hacer y no olvidar nunca. Bien, el título de la charla, por supuesto, estás elegido para que resulte un poco atractivo. No se preocupen que tampoco voy a intentar explicarles todas las matemáticas que se utilizan en los códigos secretos, es decir, en los códigos criptográficos. La idea es hacer un pequeño recorrido, por supuesto personal, basado en mi propio gusto, fundamentalmente, de cómo han ido evolucionando los códigos secretos, los cifrados de textos, desde prácticamente el inicio de la escritura. Casi se empezaron a usar modos para cifrar los textos desde que se empezaron a escribir textos. Y ver cómo ha ido cambiando, cómo han estado siempre sometidos a retos, los códigos que se diseñan y cómo el cambio ha sido constante. Por supuesto, el cambio previo a la velocidad que estábamos acostumbrados antes, incluso a comienzos del siglo pasado y el cambio último a un ritmo vertiginoso que casi nos pierde por el camino porque es muy difícil seguirlo. Entonces, empezaba con una pregunta así un poco provocadora de a ver quién se resiste a descubrir lo que hay debajo de un texto que aparentemente pretende evitar que nos enteremos de lo que se ha escrito. Supongo que aunque la mayoría diríamos, no, yo no se me ocurre mirar algo que no va dirigido a mí, pero todos sabemos que en algún momento algún texto nos podría atentar. Entonces, esa tentación de leer lo que se escribe claro, ha hecho que desde el principio la gente que tenía secretos, bien secretos de Estado, bien secretos militares, bien secretos personales, intentara protegerlos diseñando unos códigos que hacían ilegible para quien no debía leerlos el texto que estaba oculto bajo ellos. Por eso, como decía, es muy antiguo, casi tanto como la escritura, aunque los primeros textos que se cifraban se cifraban usando matemáticas. No, yo diría que no, que lo que se utilizó al principio fundamentalmente fue muchísimo ingenio, mucha imaginación y se diseñaron esquemas que podría diseñar cualquiera sin un conocimiento ni científico ni matemático previo. Luego evolucionó, como iremos viendo, hasta llegar a un punto en que también precisa de la ayuda de ordenadores. Los cifrados de la clave asimétrica, cuando lo veamos en su momento, sería imposible hacerlos a mano si no se disponen de ordenadores potentes que permiten realizar todos los cálculos que hay que realizar. Entonces, para justificar, porque he dicho que es casi tan antiguo como la escritura, no sé si es la primera cita en la que se mencionan textos con escritura secreta, pero sí se mencionan ya en las historias de Herodot. Y pensemos que Herodot es del siglo V a.C. ya. De hecho, incluso le atribuye al hecho de que hubiera esa posibilidad de hacer escritos secretos para enviar mensajes, el que Grecia consiguiera evitar el poder de Jerjes, el rey de los persas. Y, aunque lo definiremos un poquito más tarde, pero para que nos vayamos acostumbrando a los nombres, los primeros ejemplos de cifrado que percibimos son ejemplos de lo que hoy en día llamamos criptografía simétrica o de clave secreta. Lo que caracteriza este tipo de cifrados es que hay dos personas que se quieren comunicar, bueno, digo dos, pueden ser varios, y para ello acuerdan una clave secreta. Esa clave secreta la tienen que acordar de algún modo o se la tienen que comunicar que hacer llegar de algún modo. Y, usando esa clave, el que quiere enviar los mensajes los cifra y prácticamente con la misma clave, no quiere decir que haga el mismo proceso, pero hace un proceso muy similar, lo descifla. De todas formas, para ayudarse, ya desde el principio, aparecen dispositivos criptográficos que ayudaban a realizar este tipo de tareas, como por ejemplo el escítalo o escítala, según quien lo escriba, lo hace masculino o femenino, de los lacedemonios. Que lo que hace es un cifrado que explicaremos con un poquito más de detalle que llamamos de transposición. Fundamentalmente quiere decir que las letras del mensaje se conservan, pero se cambian de posición, se permutan para conseguir que aparezca algo aparentemente sin sentido e ilegible. Esta es la foto de un escítalo que no es más que un bastón o una vara en la cual se enrolla un pergamino y se escribe longitudinalmente el mensaje que se quiere enviar. Una vez que se ha escrito se desenrolla el pergamino y se envía al que va a recibir ese mensaje. Por supuesto, para recuperar el mensaje la persona que lo recibe tiene que tener un escítalo idéntico al que se utilizó para cifrar. Entonces, lo que hace es volver a colocar el pergamino en el escítalo y recupera el mensaje con las letras colocadas en su sitio. Bueno, podríamos pensar tan difícil sería recuperarlo de un texto, probar todas las permutaciones. Para hacernos una idea de lo que estamos hablando pensemos que las posibilidades de colocar un texto con n cifras es el factorial de n, es decir, el producto de 1, 2, 3 hasta n. Y eso crece muy deprisa. Por ejemplo, cuando n es 3, n factorial simplemente es 6. Pero si n pasa a ser 6, n factorial ya es 720. Si n es 11, ya estamos hablando de casi 40 millones. Con lo cual, un texto de 100 cifras, el número de permutaciones que se le pueden hacer es algo impensable que se puedan probar todas y ver cuál nos da un texto con sentido para que lo recuperemos si no tenemos un conocimiento previo de qué permutación, cómo se ha hecho el cifrado anteriormente. Bueno, por ejemplo, entre las ideas que se ingeniaron en esos momentos, en los primeros momentos para hacer cifrados dentro de este estilo de cifrado, está lo que se denomina cifrado de carril. Y aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Pensemos que queremos enviar el mensaje y nos vemos el domingo a mediodía. Entonces, lo primero que se hace es que se escribe el mensaje sin espacios para evitar tener que usar algo para representar el espacio. Una vez que está escrito sin espacios, se separa en dos niveles. Es decir, se va escribiendo de modo alternativo, no sé si yo muevo aquí, si el ratón lo ven, se va escribiendo de modo alternativo. Es decir, empezamos la N en el primer nivel, la O siguiente baja al segundo, la S en el primer nivel, la V vuelve al segundo y así sucesivamente. Una vez que hemos hecho eso, pegamos los dos niveles y como vemos, el texto que se recupera no tiene nada que ver, no nos da ninguna idea inicialmente de cuál era el texto enviado. Bueno, igual que si usan dos carriles se podrían usar tres o cuatro. Es decir, que si las personas previamente han acordado cómo lo van a hacer, claro, recuperarlo es muy fácil. Partimos el mensaje por la mitad, desplazamos las letras un hueco y vamos colocándolas de la otra mitad en los huecos que hemos desplazado y ya está, hemos recuperado el mensaje. Bueno, aparte de este cifrado, hay otro que llamamos cifrado de sustitución. Que curiosamente, esto es simplemente una curiosidad porque a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí. Este cifrado de sustitución está citado en el Kama Sutra en el siglo IV y es una de las habilidades que recomienda tener a las mujeres según el Kama Sutra para proteger los secretos de sus relaciones amorosas. Al lado de otras muchas habilidades que resultan un poco sorprendentes pero que por cierto son dos a las cinco me llamó la atención pero bueno, treinta y dos. Entonces, ya se conocía el cifrado de sustitución en el siglo IV que es cuando se escribe el Kama Sutra. Pues en el cifrado de sustitución justo hacemos un poco lo contrario que hacíamos en el anterior. En el anterior manteníamos los elementos del texto, las mismas letras pero las cambiábamos de posición. Aquí mantenemos la posición pero sustituimos cada letra del texto por otra. Es decir, puede ser del mismo alfabeto o de otro alfabeto distinto. Es conocido en general incluso a nivel popular uno de los primeros cifrados de sustitución es lo que se llama cifrado de César porque se supone que fue utilizado por Julio César para comunicarse con sus generales. Y lo que hace es modificar cada elemento del texto por cada letra por la que se encuentra tres posiciones más adelante en el alfabeto. Y en realidad eso hay que entenderlo claro que se hace módulo el cardinal del alfabeto. Es decir, cada letra la desplazamos tres posiciones más adelante. ¿Qué hacemos con las tres últimas? Claro, pues la última la llevamos a la tercera la penúltima la llevamos a la segunda y la antepenúltima a la primera. Entonces, de nuevo vemos que para cifrar un mensaje como enviar tropas a Galia pues lo que tendríamos es que ir sustituyendo cada letra por la que está tres posiciones más adelante la E por la H la N por la Q la V por la Y y entonces nos aparece un texto que no nos dice absolutamente nada. Se dice también aparece al menos mencionado en la guerra de las Galias que también César utilizó para enviar mensajes a Cicerón una sustitución de las letras del alfabeto latino por el griego que es otra posibilidad claro tienes que estar muy convencido de que nadie que puede interceptar el mensaje conoce ese alfabeto supongo que él estaba muy convencido de que ningún general Galo conocía el alfabeto griego. Todos estos métodos son métodos sencillos de cifrar para cifrar y para descifrar pero vamos a comentar ya para que aunque luego lo trabajemos un poco más que hay un problema que se apreció relativamente pronto y es que este tipo de cifrado por sustitución conserva la frecuencia de las letras es decir si nos fijamos arriba tenemos cuatro As en enviar tropas a Galia bueno pues abajo vemos que también hay cuatro Des porque es la letra que cifra a la A entonces ya desde un principio se notó que eso podía ser una debilidad de este tipo de esquemas y que se podía aprovechar para atacar los esquemas que estamos comentando bueno pues antes de seguir me gustaría aclarar los conceptos aunque no sea fundamental pero para que según oigamos una palabra u otra sepamos a lo que nos estamos refiriendo cuando se usa el término criptología de acuerdo con su etimología de cripto oculto y luego tratado lo que estamos hablando es del conjunto de normas relacionadas con todos los procedimientos de cifrado tanto para proteger mensajes como para atacarlos mientras que la criptografía como se indica también aquí grafos es escritura lo que se ocupa fundamentalmente es de diseñar esquemas para proteger la información esquemas de cifrado y llamamos a todas las técnicas para tratar de romper los métodos de cifrado y enterarnos de lo que está escrito en un texto que no debíamos leer es lo que se denomina criptoanálisis o sea que de alguna manera podríamos decir que la criptología es la suma de la criptografía y del criptoanálisis aunque de forma habitual y lo hacemos todos incluso los que hacemos algo en este campo usamos criptografía como sinónimo de criptología y metemos ahí todo y también es importante que diferenciemos lo que hace la criptografía de otra técnica lo que se llama la esteganografía que es lo que hemos visto muchas veces en las películas de espías por ejemplo usar tinta invisible o en la historia que se cuenta raparle la cabeza a un esclavo escribir con tinta imborrable en el cuero cabelludo esperar a que crezca el cuero cabelludo y mandarle con el mensaje a quien lo debe recibir que tendría que afeitar la cabeza de nuevo para leerlo porque serían mensajes que no eran muy urgentes claro está bueno todo este tipo de técnicas engloban la esteganografía y la diferencia esencial es que lo que estas técnicas pretenden es que pase desapercibido que se está enviando información a otra persona que a ser posible si alguien ve algo no se entere de que ahí va una información escrita mientras que la criptografía no intenta ocultar que se está enviando información lo que hace es transformar esa información enmascararla para que no la pueda leer quien se supone que no la debe leer bueno está clarísimo que en las primeras etapas de la criptografía el uso principal que se le ha dado fue militar o diplomático y la importancia de tener una buena cifra y las consecuencias que podían tener se explica muchas veces poniendo el ejemplo de María Estuardo la verdad es que María Estuardo es una figura apasionante con una vida en mi opinión muy desgraciada que fue nombrada reina a los pocos días de nacer por la muerte de su padre con lo cual claro se crió siempre con regentes y ya muy pequeña la enviaron a la corte francesa para que se educara allí y como prometida ya del futuro heredero de la corona francesa de Francisco II se casó con 16 años al poquito tiempo su marido subió al trono con lo cual fue durante un tiempo también reina consorte de Francia pero muy poco tiempo porque de forma repentina su marido murió con lo cual retornó a Escocia y tuvo problemas en esa época ya sabemos que había problemas de religión en todo lo que es el Reino Unido y había sectores en Escocia que no querían una reina católica entonces se casó de nuevo con el conde Darley tuvieron un hijo y al poco tiempo él fue asesinado y ella se casó poco tiempo después no llegó ni a un año después con el que supuestamente le había matado o había ordenado su muerte lo cual sublevó a la gente y se marchó a Inglaterra entonces se fue a Inglaterra donde estaba como reina Isabel I que era prima suya y decidió vivir allí Isabel I no se fió nunca de ella fundamentalmente porque seguía habiendo como decía antes guerras de religión y había sectores de la nobleza que querían restaurar el catolicismo con lo cual al no fiarse de ella la tuvo siempre encerrada en castillos sin libertad de movimientos y con una vida que no debió ser muy grata que hizo que tuviera problemas de artrosis muy fuerte cuando era todavía muy joven y pues en ese periodo que estaba en Inglaterra estos nobles católicos que querían restaurar el catolicismo se comunicaban con ella a través de una clave que consideraban secreta y muy segura pero parece ser que Isabel I tenía un criptoanalista y criptógrafo muy bueno en la corte y probablemente lo había descifrado incluso antes de ese momento pero el caso es que en un momento dado los nobles le propusieron a María Estuardo hacer un atentado matar a la reina Isabel I y nombrarla a ella y le pedían su acuerdo con ese plan ahí parece que hay opiniones de todo tipo yo he leído cosas en las que sostienen que ella nunca dio por escrito en esos textos que cifraba su consentimiento a que se matara la reina y que fue el criptógrafo de la reina quien como había descubierto la clave agregó una frase con ese consentimiento ella negó siempre haber hecho eso pero el caso es que con ese escrito pues la reina Isabel I no tuvo más remedio o aprovechó porque tenía que justificar una razón muy fuerte para decapitar a una reina de Escocia aunque en ese momento ya le habían quitado el trono en favor de su hijo pero que estaba emparentada con las casas reales de Europa y efectivamente fue decapitada es decir que podemos decir que fue la clave porque se consiguió romper lo que provocó su muerte bueno a lo mejor hubiera muerto igual porque al final a lo mejor la reina Isabel I hubiera tomado igual la decisión pero desde luego jugó un papel y fue un detalle culminante para que la reina María Estuardo fuera decapitada pues hay una foto para que se viera porque yo creo que es una mujer que se ve como muy delicada muy sorprendente para esa época y desde luego con más aspecto francés que escocés o al menos esa impresión me produce a mí bien pues aparte de los usos militares y de posibles cuestiones de diplomacia entre los años 800 y 1200 la criptografía se desarrolló muy poco en Europa pero sí que tenía un desarrollo mucho más avanzado en el mundo árabe mejoró su desarrollo en el siglo XIV y en parte o en gran parte fue debido a que los científicos y los alquimistas querían proteger los resultados de su investigación y para proteger esos resultados de su investigación en ese momento imagino que no había patentes ni nada parecido que representara el papel pues lo que hacían era esconderla mediante unas cifras adecuadas floreció durante el renacimiento como tantas ciencias fue una época de florecimiento científico claro y entonces empezó a ser habitual que en los distintos estados hubiera dentro del estado un grupo de criptógrafos y criptoanalistas que por una parte cifraban los mensajes que se enviaban a las embajadas en otros países y por otra parte cada vez que conseguían capturar un mensaje enviado por otro país pues intentaban descifrarlo el Vaticano era uno de los estados más activos o de los centros más activos en este tema de criptografía y criptoanálisis y tuvo lo menciono porque es una figura conocida del renacimiento Giovanni Soro que llegó a ser secretario de cifras en Venecia es curioso ese puesto de secretario de cifras lo cual indica que el cifrar mensajes en ese momento era una actividad bastante natural y una actividad que admitía que se nombrara alguien para ese tema incluso bueno pues como ya había dicho antes al hacer los cifrados de sustitución lo que llamamos sustitución monoalfabética porque es decir usamos solamente un alfabeto para el texto cifrado los criptoanalistas notaron que al conservar la distribución de frecuencias de las letras se tenía un problema ¿por qué? porque como les hicieron también notar los lingüistas cada lengua tiene una distribución de frecuencias de sus letras no se repiten todas en un texto suficientemente largo con la misma frecuencia por ejemplo en el idioma español son muchísimo más frecuentes las vocales que las consonantes si nosotros miramos un texto de más de mil caracteres pues casi 460 serían vocales es más o menos la media entonces son mucho más abundantes la letra más frecuente en el español es la letra E seguida de la A que son las dos vocales mientras que sabemos que hay letras como la K o la W que en español se utilizan muy poco y además hay reglas del lenguaje específicas como por ejemplo en castellano la Q va siempre seguida de la U entonces todo ese tipo de conocimiento lingüístico podía ayudar a hacer un análisis estadístico de un texto suficientemente grande y ayudar a desvelar cuál era el contenido por ejemplo podían empezar atacando y mirando cuál es la letra que se repite más veces en el cifrado bueno pues lo más probable es que esa letra represente a la A o a la E hay dos letras que siempre van juntas bueno pues a lo mejor son estas dos porque en castellano siempre van juntas ese tipo de ataques con lo cual se empezó a pensar en la necesidad de modificar el cifrado monalfabético de sustitución monalfabética bueno el primero que lo expresa de forma escrita que es necesario hacer algo al respecto es León Batista Alberti fue una figura muy notable del renacimiento que como era común en aquella época abarcaba campos muy diversos era poeta filósofo compositor e interesado en los temas de criptografía a él se debe el diseño de un dispositivo que es el disco de Alberti que hay aquí una fotografía que he incluido y que facilita mucho este cifrado monalfabético porque lo que hace es en dos discos concéntricos poner una letra los dos el alfabeto y otra vez repetido y entonces cuando se quiere cifrar que queremos desplazar tres unidades del alfabeto pues colocamos la A en línea con la D y cada letra aparece en línea con la letra que la ciframos en Asturias hay una serie de talleres para niños que organiza que dirige Santos y entre las cosas que se les enseñan se les enseñan a cifrar textos usando el disco de Alberti los han diseñado artesanalmente los que participan en los talleres y los niños aprenden rápidamente a cifrar con este disco que se hace de forma muy fácil bueno pues él pone el problema sobre la mesa sugiere ya más o menos que a lo mejor se soluciona si en vez de usar un único alfabeto para el texto cifra es quien realmente plantea un esquema de cifrado inspirado por las ideas de Alberti y que resistió curiosamente lo propone en el siglo XVI y resistió sin que se rompiera sin que se pudiera atacar hasta el siglo XIX como anécdota porque me llamó mucho la atención la semana pasada estaba viendo una serie de Netflix que es precisamente las mujeres de Bletchell en San Francisco Bletchell fue lo conocemos todos de Inglaterra de la lucha por descifrar la máquina enigma y hay dos caracteres de la serie dos protagonistas que habían trabajado como criptoanalistas allí en Bletchell Park y una le está enseñando a otra una carta que recibió de alguien con quien se comunicaba de Estados Unidos habitualmente en ese tiempo y entonces la otra lo empieza a mirar y dice uy parece un cifrado villaner con este periodo es una frasecita muy corta que claro supongo que quien no conoce el tema se le puede pasar totalmente desapercibida pero que a mí me llamó la atención porque como yo estoy convencida de que en este tipo de series se documentan muy bien si citan eso es que posiblemente todavía a principios del siglo XX se seguía utilizando para algún tipo de cifrado supongo como todo depende del nivel de seguridad que se quiera adquirir y puede que siguieran utilizando ese cifrado a pesar de que ya se conocía un método que diseñó Kaczynski un militar prusiano y que consiguió romperlo pero claro consiguió romperlo también hay que comentar todo si se tiene un texto suficientemente largo porque si se tiene un texto corto y aislado es prácticamente inexpugnable es imposible descifrar lo que se ha cifrado con el cifrado de Villener si es un texto muy corto y que no está conectado con otros usando el mismo tipo de cifrado ¿qué es lo que se hace de forma muy simple para entenderlo? es en lugar de usar un alfabeto para cifrar usar varios simultáneamente y la forma fácil de llevarlo a la práctica que sugiere Villener es esta nosotros queremos por ejemplo cifrar este texto parecido al anterior nos vemos el domingo en lugar de elegir cómo desplazamos cada cifra pues lo que hacemos es coger una palabra si no es tan larga como el texto que queremos enviar cifrar pues lo que hacemos es repetirla las veces que necesitemos y hasta donde terminemos entonces aquí el texto como justamente la palabra que elijo para cifrar es geometría pues me cabe otra pero sin la A ¿y cómo se cifra? pues en realidad lo que nos está diciendo esto es que la N la ciframos desplazándola tantas unidades como nos indica la G la G es la letra séptima del alfabeto pues la ciframos desplazando siete unidades la O la ciframos desplazando tantas unidades como nos indica la letra E como la letra E es la quinta pues la desplazamos cinco unidades y así sucesivamente ¿qué ocurre con esto? bueno pues que en cuanto miramos este ejemplo tan sencillo nos damos cuenta de que por ejemplo la primera N del texto se cifra como una T mientras que esta N del final de domingo se cifra como una G que es otra letra totalmente distinta por contra vemos que aquí en el medio hay dos F que corresponden a cifrados de dos letras distintas la primera F está cifrando la M y la segunda F está cifrando la O por tanto con esta idea se destruye el hecho de que se conserve la proporción de letras y la distribución de letras entre el texto original y el cifrado también nos damos cuenta de que incluso la seguridad se aumentará si el texto que elegimos como clave es más largo se aproxima a la longitud del texto que ciframos pensemos por ejemplo que se podría haber acordado con alguien que vamos a utilizar para cifrar pues desde la página 27 del Quijote empezando por ahí el texto completo del Quijote si tiene el libro del Quijote pues puede descifrar perfectamente el mensaje que le llega pero quien no sepa que está usando eso pues realmente es prácticamente imposible descifrarlo hombre si son muchos textos como decía antes y muy largos después del ataque de Kaczynski pues sí que se puede llegar a descifrar esta misma idea de utilizar varios alfabetos para cifrar es la que subyace al diseño de la máquina enigma que todos hemos oído hablar de ella y sabemos que fue una herramienta de guerra una herramienta criptográfica de guerra poderosísima para el ejército nazi este digamos este método de cifrado en realidad es reproducir el cifrado de Billener pero hacerlo con un dispositivo mecánico que facilita mucho y que hace aprovecha al máximo diría yo las capacidades del cifrado Billener lo diseñó este ingeniero alemán Arthur Servius y de aspecto es como una máquina de escribir luego tenemos una foto que tiene tres componentes fundamentales un teclado una unidad modificadora y un tablero y esos tres componentes están conectadas por un cableado interior por supuesto el corazón de la máquina es la unidad modificadora el teclado lo que hace es servir para marcar cada letra del texto original que se quiere cifrar y la unidad modificadora decide según su posición en qué letra se va a transformar finalmente en el tablero aparecen las letras apareciendo las letras del mensaje cifrado entonces ¿qué es lo que hace esa unidad modificadora? pues que cambia su posición en cuanto presionamos una tecla para marcar una letra y hace un giro con lo cual si nosotros marcáramos cuatro veces seguida la letra A cada vez saldría cifrada de una forma diferente pero ¿qué ocurre? que el modificador va girando y cuando se han marcado todas las letras del alfabeto retorna su posición de origen todas o un número igual a las letras del alfabeto son varias repetidas no pasa nada pero igual si el alfabeto tiene 30 letras cuando hemos marcado tecleado 30 veces pues este rotor vuelve a su posición original con lo cual hubiera sido una debilidad muy fuerte de esta máquina de cifrado si solo hubiera una unidad modificadora pero como Servius está claro que sabía lo que tenía entre manos pues bueno esta es la máquina puso más de una unidad modificadora en general había dos e incluso en algunas que parece sobre todo en las que usaba la armada los barcos había incluso tres unidades modificadoras cuando entraba en funcionamiento la segunda unidad modificadora pues cuando la primera unidad el primer rotor había girado tantas veces como indicaba el alfabeto y por tanto había vuelto a la posición original con lo cual como se cambiaba entonces la posición de la segunda unidad modificadora pues si repetíamos no nos volvía a salir la misma cifra en total para que pensemos el diseño tan complicado que era el orden el número de posiciones posibles era 17.576 con lo cual cuál era la clave la clave el libro de claves que manejaban los alemanes lógicamente tenían que manejar un libro de claves que había que distribuir en el frente o que tenían que haber llevado que sabían cuál era la posición que había que usar cada día que se cifraban los mensajes entonces esa es la clave los 17.576 posiciones posibles de los dos rotores combinándolas de los dos rotores bueno todos conocemos aunque merezca yo creo que se merecen que les mencionemos el esfuerzo impresionante que se hizo desde por parte de los aliados para conseguir descifrar los mensajes de la máquina enigma y que yo creo que es muy posible que cambiara el resultado de la guerra ahí colaboraron prácticamente todos los gobiernos aliados y hay que citar el esfuerzo inicial realizado por los polacos y con los pocos medios que tenían hicieron avances que merecen ser resaltados he citado la figura de Marian Rejewski porque quizás es la más conocida dentro del papel desarrollado por los polacos y una vez que se generó Bletchley Park con todo un equipo de criptógrafos y criptoanalistas cientos de ellos trabajando para intentar romper los códigos de la máquina pues ellos les pasaron todo lo que habían conseguido avanzar al equipo inglés aunque había allí también gente de otros países por cierto menciono aquí porque es una curiosidad nacional digamos que entre la gente que trabajaba en Bletchley Park también había españoles sobre todo republicanos exilados en particular este hombre Antonio Camazón trabajó allí como criptoanalista y de Valladolid pero cuando retornó a España muchos años más tarde ya hace poco tiempo antes de morir se fue a Jaca en Aragón y cedió toda su biblioteca a la Universidad de Zaragoza con lo cual algunos compañeros nuestros del departamento de álgebra en particular Manuel Vázquez y Paz Jiménez pues recuperaron esa información y ayudaron en un documental que se ha hecho no sé si alguien lo ha visto que ha emitido la 2 de televisión española que se titula Los códigos perdidos en el que se habla de la figura de Antonio Camazón bueno entonces llegados a este punto parece natural que nos podamos preguntar después de lo que he dicho del cifrado de Villaner qué pasa si llevamos al extremo las ideas de Villaner y qué quiero decir cuando digo llevar al extremo pues lo que quiero decir es qué pasa si para cifrar un mensaje elegimos una secuencia totalmente aleatoria y de la misma longitud que el mensaje que queremos cifrar y una vez cifrado ese mensaje la desechamos es decir usamos lo que se llaman claves de un solo uso bueno pues eso que he definido no es más ni menos que lo que se denomina cifrado Bernan que fue propuesto ya en 1917 y que consiste como he dicho en eso en considerar claves totalmente aleatorias de longitud igual al mensaje para que no se puedan hacer ataques de tipo Kaczynski y que una vez usadas la desechamos durante mucho tiempo se pensó que eso sería totalmente irrompible pero hasta que no llegó Shannon el que se considera el padre de la teoría de la información no se demostró que efectivamente cumplía la condición de secreto perfecto la condición de secreto perfecto lo que dice es que no hay ninguna forma de predecir cuál va a ser el texto del que proviene como si lo dijeras al azar la probabilidad de acertar una letra del texto cifrado es la misma que si lo dices al azar básicamente bueno pues entonces podríamos decir si ya tenemos un cifrado un modo de cifrar que tiene el secreto perfecto es decir que no hay forma de atacarlo porque no lo usamos siempre y nos dejamos de complicaciones bueno porque es cierto que tiene secreto perfecto pero tiene un gran inconveniente y es que para que dos personas se comuniquen tienen que haber compartido secuencias absolutamente aleatorias y de longitud arbitraria si quieren mandarse muchos mensajes y eso es muy difícil en la práctica y por supuesto sería muy costoso con lo cual para hacerlo de forma habitual es inasumible se dice que se reserva para casos de altísima seguridad se hablaba de que lo utilizaban en el teléfono rojo en la época de la guerra fría entre Washington y Moscú para comunicarse pero como digo el gran problema aquí es como hacerle llegar a quien yo quiero comunicar algo previamente una clave que es totalmente aleatoria y la ardísima con lo cual una de las soluciones que encontraron los criptógrafos fue en lugar de usar secuencias aleatorias usar secuencias que llamamos pseudo aleatorias que quiere decir que no son aleatorias porque se puede elegir un trocito al comienzo lo que se llama la semilla de la secuencia que puede ser aleatorio pero después se genera a través de una fórmula matemática pero si esa fórmula matemática es suficientemente buena conseguimos que al menos durante un tiempo la secuencia tenga el aspecto de una secuencia aleatoria y como se generan pues con lo que llamamos generadores pseudo aleatorios que ventaja tiene muy grande porque de esta manera el emisor y el receptor solamente tienen que acordar y hacerse llegar la semilla y si tienen el generador pseudo aleatorio que usan el mismo pues van generando al mismo tiempo esta secuencia entonces el que quiere enviar el mensaje la va generando y va cifrando en este caso los mensajes siempre se digitalizan es decir se convierten en secuencias de ceros y unos va sumando la secuencia pseudo aleatoria y el que lo recibe suma la misma secuencia con lo cual recupera el mensaje la secuencia del mensaje ¿cuál es el problema? Encontrar buenos generadores pseudo aleatorios claro que generen secuencias que de verdad cumplan los requisitos que les exigimos ¿qué requisitos les exigimos? pues son bastantes y por tanto no es fácil que una secuencia cualquiera los cumpla porque sabemos que este tipo de secuencias generadas así siempre tienen un periodo es decir hay una longitud a partir de la cual se van repitiendo la misma secuencia si tiene periodo 2 elevado a 16 pues después de 2 elevado a 16 bits empiezan a salir los mismos 2 elevado a 16 bits y continuamente y además debería tener características de las secuencias aleatorias es decir que más o menos el número de ceros y el de unos sea el mismo que aproximadamente la mitad de los bits sean rachas de longitud 1 es decir ceros o unos separados aproximadamente la cuarta parte rachas de longitud 2 y así sucesivamente ¿cómo podemos generar este tipo de secuencias? bueno pues he trabajado mucho pero hay generadores ya pseudo aleatorios muy aceptables que pueden generar secuencias pseudo aleatorias como decía antes de un periodo a lo mejor hasta de 2 elevado a 80 que ya es un número muy alto y pongo algunos porque de verdad aparezcan matemáticas las primeras son muy sencillitas hubo inicialmente unos generadores que estaban basados en congruencias es decir lo que hacían era que el bit de la posición y más 1 era una función lineal del bit de la posición y módulo m pero se vio enseguida que este tipo de generadores era fácilmente atacable porque en cuanto se conocían varios términos de la secuencia se podían recuperar los parámetros y por tanto no era muy fiable pueden integrarse como parte de otros generadores pero ya no se utilizan pero es porque se vea que tipo de fórmulas matemáticas aparecen y lo que se suele utilizar mucho son los registros de desplazamientos realimentados que he puesto aquí una foto para que se entienda tiene n etapas en las n etapas entran inicialmente los n bits de la semilla los que se eligen y los que se comunican con el comunicante y después cada bit va siendo función de los n que van por delante de él entonces empezamos metiendo los n bits en cada una de las etapas y a cada golpe de reloj el rotor se mueve y entonces se calcula el bit n más 1 como función de los n anteriores y sale el primero a continuación otra vez se mueve el reloj entonces se vuelve a calcular el bit n más 2 que es función de los anteriores es decir del 2 al n más 1 y sale el segundo y así sucesivamente se va generando la secuencia este tipo de funciones de realimentación que es la que nos da la expresión del bit que está en la posición t en función de los n anteriores estas funciones de realimentación son siempre lineales por eso se llaman registros de realimentación lineal son siempre lineales porque si no son lineales no se puede hacer un tratamiento generalizado de ellos hay que estudiar cada uno de forma independiente para ver si son buenos o son muy malos y pongo esto porque creo que es curioso para ilustrar como matemáticas que podían inicialmente parecer que no tenían ninguna aplicación jugaron un papel para el diseño de este tipo de dispositivos de registros pues una vez que tenemos la función de realimentación lineal le podemos asociar un polinomio sobre el cuerpo de dos elementos es decir pensemos el cero solo tiene el cero y el uno y es un polinomio en el que el término independiente del polinomio es el uno el coeficiente director aunque le he puesto aquí cn por seguir la norma de arriba también es uno y luego cada uno de estos coeficientes o son cero o son uno bueno pues curiosamente las propiedades de la secuencia que se genera están ligadas a las propiedades del polinomio que estamos considerando claro pensemos que si queremos construir un cuerpo finito la forma de construirlo es trabajar en un anillo de polinomios y factorizar esto fundamentalmente para quien haya estudiado algo de álgebra factorizar por el ideal engendrado por un polinomio reducible bueno pues si el polinomio que está asociado a la función de realimentación es un polinomio irreducible y además primitivo primitivo quiere decir que sus raíces cada una de sus raíces ella sola es capaz de generar todos los elementos distintos de cero por multiplicación de forma sencilla entonces si es irreducible y primitivo el periodo de la secuencia es 2 a la n menos 1 donde n es la longitud de la semilla con lo cual notemos que se puede conseguir un periodo muy grande sin crecer n demasiado si es irreducible pero no es primitivo no podemos garantizar que llega a ser 2 a la n menos 1 pero si que es un divisor de 2 a la n menos 1 y si es reducible entonces lo único que sabemos es que no va a alcanzar nunca el 2 a la n menos 1 con lo cual si queremos construir un buen generador de secuencias pseudo aleatorias por este sistema necesitamos considerar una función de realimentación que tenga asociado un polinomio irreducible y primitivo y eso los algebristas sabemos muy fácil cómo hacerlo con lo cual si pensamos un poco qué parte de matemáticas nos ha ido apareciendo hasta aquí pues realmente hasta este punto las matemáticas que aparecían eran muy sencillas básicamente aunque no se nombren eran congruencias trabajar con congruencias poco más pero aquí aparece una aplicación impensada de los cuerpos finitos los cuerpos finitos fueron inventados por Galois el matemático francés rodeado de misterio y de romanticismo puesto que murió en un duelo se supone que por una mujer y muy joven a los 21 años y ya le había dado tiempo a demostrar dar la solución al problema de la resolubilidad de ecuaciones por radicales un problema que se arrastraba desde mucho antes de la época del renacimiento y que había servido durante el renacimiento para hacer justas de matemáticos retándose a resolver problemas ligados a ese tema y de paso yo creo que absolutamente nadie sabe con qué motivación descubrió los cuerpos finitos cuando desarrolló esa teoría durante mucho tiempo yo diría que a la mayoría de los matemáticos les parecían unos objetos exóticos y absolutamente inútiles yo puedo decir que yo no estudié en la carrera cuerpos finitos los estudié más tarde cuando empecé a dar clases y tuve que explicar a los alumnos con la teoría de Galois en parte también cuerpos finitos si los cuerpos finitos sería impensable no solamente métodos de cifrado porque como veremos más adelante subyacen en todos los esquemas o en casi todos los esquemas de clave pública sino también en este tipo de cifrado que denominamos cifrado en flujo y que se basa en la generación de secuencias pseudo aleatorias con lo cual me voy a permitir el desahogo de decir que es importantísimo no cortarle las alas a la investigación básica y puramente teórica y por supuesto que está muy bien buscar aplicaciones pero si matamos la investigación básica puede ser que cuando se necesite algo no esté porque a nadie se le había ocurrido antes Talval no tenía ninguna intención de que se aplicara lo que había hecho eso sí que seguro conociendo por la historia su carácter no tenía en mente que se pudieran aplicar para nada ¿por qué los creo? no lo sé probablemente porque le salieron por el camino y le pareció un objeto matemático muy bonito bien pues tanto el cifrado el cifrado en flujo como el de Bernan que en realidad son todos del mismo estilo son ejemplos de lo que llamamos cifrado simétrico que como dije antes se caracteriza por dos hechos uno porque tienen que compartir el emisor y el receptor la clave de manera previa o simultánea y dos porque el trabajo que lleva a cifrar es comparable al trabajo que lleva a descifrar no están descompensados digámoslo así bien el punto siempre delicado igual que pasaba en la historia con este tipo de cifrados es el intercambio de clave es el momento delicadísimo o la forma o el lugar donde se guarda la clave porque pensar que la vamos a recordar siempre si es un poco complicada es optimista y hay veces que se guarda de forma física en algún punto y se puede localizar y como veremos eso se resuelve con la criptografía asimétrica pero antes de pasar a la criptografía asimétrica aunque no tiene tampoco ninguna técnica matemática de la que ya no hayamos hablado es decir fundamentalmente trabajar con congruencias bueno quizá trabajar en grupos aparte de con cuerpos finitos pero vamos a mencionar un poquito el cifrado en bloque que es la otra gran variante del cifrado simétrico se llama cifrado en bloque porque este tipo de cifrado lo que hace es dividir el mensaje en bloques y la clave también en bloques y cifra cada uno de los bloques por separado fundamentalmente en el diseño se usan algunos de los elementos que voy a citar ahora una transformación inicial que no tiene básicamente más objetivo que aleatorizar los datos que entran para que no sea una entrada determinista y que siempre que entran los mismos datos salga el mismo texto cifrado después una función intermedia que se itera varias veces una transformación final que en la mayoría de los casos lo que intenta es hacer que la forma aquí sí que la forma de cifrar y de descifrar sea esencialmente la misma y un punto clave un algoritmo de expansión de claves porque de lo que se parte es de aquí he puesto entre 32 y 256 bits actualmente ya se manejan como mínimo 256 bits pero en esquemas anteriores se manejaban menos esos son los bits iniciales de la clave de la que se parte y a partir de él mediante este sistema de expansión de claves se llegan a generar miles de bits para las claves de cada una de esas vueltas intermedias quizá el más conocido por todos sea el DES porque el DES es la variante del ganador de un concurso que convocó el NIS el Instituto de Estándares Americanos para realizar un esquema que permitiera cifrar los datos de un ordenador intentar correr un poco los datos de un ordenador en el proceso de hacer operaciones o de almacenarlos y este esquema funcionó muy bien pero el gran problema fue que la Agencia Nacional de Seguridad disminuyó el tamaño de la clave e hizo que pasara en lugar de los 64 bits que iban en el proyecto inicial a 56 y eso propició que se pudiera atacar por fuerza bruta es decir que se pudiera llegar a probar todas las claves posibles simplemente para que se vea no vamos a adentrar en los detalles del diseño del DES porque además son más técnicos cuando digo que se atacara por fuerza bruta también hay que tener en cuenta cómo se atacó por fuerza bruta lo que se hizo en el 98 fue construir lo que se llamó el DES Cracker un ordenador con una potencia brutal para ese momento que fue capaz de comprobar todas las claves del DES en nueve días lo cual quiere decir que para romper un cifrado necesitaba de media 4,5 días pero el ordenador era capaz de probar 92.160 millones de claves por segundo y tenía 36.864 4 unidades de prueba bueno se dice que costó en ese momento alrededor de 200.000 dólares americanos lógicamente fue un proyecto de investigación es algo que en particular lógicamente no se puede permitir pero sí que puso de manifiesto la debilidad que provenía de que el tamaño de la clave no era lo suficientemente grande y en cuanto se detectó ese problema pues inmediatamente convocaron otro concurso para sustituir el DES por otro esquema que fuera resistente por lo menos a los ataques de fuerza bruta y el esquema que lo sustituyo es el que se usa actualmente que es el AES que usa incluso en datos de teléfonos móviles este sistema de nuevo fue una versión ligeramente modificada en este caso no está claro que la agencia de seguridad interviniera de un esquema que tiene un nombre innombrable porque toma las iniciales de los dos ganadores del concurso que eran belgas y tiene una ventaja muy grande y es que es escalable es decir que puede usar la propuesta actual utiliza bloques de 128 bits y claves que varían pueden ser en unos casos 128, 192 o 256 pero puede elegir bloques y claves de cualquier longitud siempre que sea múltiplo de 32 bien el esquema es parecido al del DES pero las operaciones que realiza son ligeramente distintas y también un punto clave es que trabaja en cuerpos finitos vamos a pasar los otros porque realmente son esquemas que se han roto si quería comentar que se han diseñado numerosos ataques específicos para este tipo de cifrado unos explotando el hecho de que hay una vuelta una función que se itera muchas veces pero para que nos hagamos una idea del tipo de técnicas que se han ido desarrollando también para criptoanálisis hay criptoanálisis basado en fallos de hardware que lo que quiere decir es que inducen desde fuera perturbaciones físicas en el dispositivo que tiene que cifrar y una vez que han producido que ese dispositivo no funciona correctamente comparan los textos cifrados antes y después de eso pueden sacar información que les permite atacar a la clave bien muy por encima esta es la parte más técnica y ya estamos un poco avanzados de tiempo la gran revolución en mi opinión en el mundo de la criptografía hasta el momento actual probablemente la siguiente será el ordenador cuántico con la potencia suficiente Diff y Hellman introdujeron en 1976 la idea totalmente novedosa de criptografía simétrica esto que quiere decir quiere decir que diseñaron algo de tal modo que yo puedo generar una clave pública para las redes y si estuviera en redes de tal manera que cualquiera me pudiera enviar un mensaje cifrado con esa clave y que ningún otro usuario de la red pueda saber lo que dice excepto yo porque tengo una clave privada que me permite descifrar fácilmente ese mensaje ¿y cómo se puede conseguir eso que yo creo que a todas luces si uno lo oye por primera vez parece contradictorio? pues utilizando lo que en matemáticas llamamos funciones de una vía es decir funciones para las cuales es fácil calcular la imagen de un elemento pero si nos dicen dame un elemento cuya imagen sea este otro pues eso computacionalmente no soy capaz de hacerlo en un tiempo razonable es decir no hay ningún algoritmo polinomial que me permita realizarlo hasta el momento y con ordenadores clásicos bien pues ellos no hacen ninguna propuesta concreta de esquema de cifrado pero si que hacen una propuesta de un intercambio de clave que ha durado y aún se utiliza y que lo que hace es aprovechar un problema que los algebristas llamamos problema de logaritmo discreto se utiliza en grupos finitos y la idea es la misma que suyace a los logaritmos reales que vimos que bueno al menos en mucho tiempo yo en la carrera todavía utilicé tablas de logaritmos pues la idea es la misma se trabaja en un grupo y la idea es que si nosotros tenemos un grupo y me dan un elemento que sé que es potencia de otro no soy capaz de saber cuál es el exponente que tengo que usar para obtener el elemento que me han dado no soy capaz en algunos grupos en otros por supuesto sí pero se sabe que si tomo como grupo el grupo multiplicativo del cuerpo finito correspondiente a un primo muy grande ahí no hay ningún algoritmo a tiempo polinomial que me permita hacerlo y utilizando ese problema hicieron un diseño de intercambio de clave mediante el cual dos personas llegan a compartir un elemento que es de esta forma es una potencia de un elemento G de un grupo y por qué los demás lo comparten por una red pública y los demás no lo pueden saber porque no hay ningún algoritmo eficiente que nos permita conocer G elevado a por B en un grupo conociendo G elevado a y G elevado a B lo cual yo creo que desde fuera resulta sorprendente pero es así bien pues lo que sí se diseñaron muy cerquita ya porque la propuesta de River Samir y Adelman del RSA que seguro que nos suena a todos los que estamos en la sala aunque se basan en la idea inicial de Diff y Gelman lo que ellos utilizan es un problema básico de teoría de números y es el hecho de que el problema de la factorización es lo que llamamos un problema NP completo es decir es un problema de los más duros de la clase NP nosotros podemos realizar fácilmente la comprobación de que un número es producto de dos primos P y Q pero si nos dan el N y sobre todo los primos P y Q se han elegido bien es decir grandes suficientemente lejanos entre ellos pero no excesivamente pues no tenemos ningún algoritmo en tiempo polinomial que nos permita factorizarlos y entonces aprovechándose en este problema se diseña el RSA que aprovecha una propiedad de teoría de números que nos permite encontrar para un cierto exponente un inverso modular utilizando el algoritmo crío de la división es decir es decir que todo lo que está por detrás es álgebra básica la saben nuestros alumnos de carrera y la teoría elemental de números aparte de este esquema se diseñó el gamal que vuelve a estar basado en el problema del logaritmo discreto que hemos comentado antes y que también aquí lo único que explota es de nuevo el hecho de que no se puede encontrar fácilmente el exponente al que se ha elevado un elemento del grupo para obtener otro nosotros sabemos cuál es el resultado final y de qué elemento que se ha partido pero encontrar el exponente que lo lleva pues no somos capaces de hacerlo solo quiero resaltar en esta transparencia el hecho de que la clave privada y la clave pública aparte de ser muy diferentes tienen un factor de separación y es que la clave asimétrica o clave pública permite muchas cosas no solo cifrar mensajes gracias a ella tenemos temas de autenticación de mensajes por ejemplo estar seguros de que el mensaje que nos llega es el que se envió ni han quitado ni han añadido nada problemas de identificación de usuario que quien lo envía es quien yo creo y no otra persona que ya está suplantando problemas de compartición de secretos de secretos compartidos y que se recuperan cuando ciertas personas están juntas o pruebas de conocimiento cero ser capaz de convencer a alguien que sea algo sin darle ninguna información sobre ese algo es decir cantidad de aplicaciones que actualmente todos manejamos aunque no sepamos que lo estamos haciendo las decisiones de seguridad han cambiado mucho precisamente por esto fijémonos que hay muchos tipos de seguridad que estamos manejando la incondicional hasta el momento solo la tiene el cifrado verman hay otro tipo de seguridad que es probable que nos movemos en ese terreno de decir yo no puedo demostrar lo que los matemáticos entendemos por demostrar que este esquema es seguro pero ha sido atacado numerosas veces y de momento resiste a todos los tipos de ataque que se le han hecho hay otro tipo de seguridad que llamamos computacional es decir con lo que existe actualmente de ordenadores debido a que son problemas muy complejos este esquema no se puede romper que es lo que ha pasado hasta ahora con el RSA o el GAMAL incluso hay otras veces lo que llamamos seguridad condicional que es decir esto seguro yo sé que no es siempre seguro pero con la potencia que le supongo de cálculo de cómputo a mi rival pues no va a poder romper bien las cosas pueden cambiar como decía antes si empiezan a existir bueno ordenadores cuánticos ya los hay el otro día estuvimos en una conferencia organizada en Oviedo y ya parece que incluso los ven de IBM o compañías o Microsoft venden ordenadores cuánticos otra cosa es la potencia que tienen por el número de puertas lógicas que tienen que se puedan hacer cierto número de operaciones o no se puedan hacer pero la gran cuestión es hasta qué punto va a afectar a la criptografía que conocemos hasta ahora pero yo creo que sería irresponsable pensar que no va a afectar o que tarda falta mucho tiempo porque no sabemos ni exactamente cuál es el máximo número de puertas lógicas que han conseguido que funcionen con un ordenador cuántico ni podemos prever cómo va a funcionar en el futuro y lo que sí es un hecho ya es que se han diseñado algoritmos cuánticos es decir algoritmos que pueden correr en un ordenador cuántico no en un ordenador clásico y que permiten romper los problemas que sustentan la seguridad del RSA y del Gamal se puede romper factorizar un número en tiempo polinomial con un ordenador cuántico suficientemente potente cual día que esté de momento no se está cerca del número de puertas lógicas que requiere pero no sabemos lo que se va a tardar y lo mismo con el problema del logaritmo discreto los dos algoritmos fueron presentados por Peter Shore en el mismo trabajo y ya en el 94 por otra parte hay otro algoritmo debido a Grover que lo que hace es capaz de buscar en una lista no ordenada es decir imaginemos que tenemos una lista de personas y nos ha llegado una llamada de teléfono cada persona con su teléfono pero ordenada alfabéticamente y queremos saber de quién es el teléfono entonces tendríamos que hacer una búsqueda inversa a la que hacemos con una guía de teléfonos tenemos que ir mirando a ver qué persona aparece al lado de ese número bueno pues ese es un problema que también lleva mucho tiempo con un ordenador clásico y que mejoraría su tiempo con el cuántico pero no como para que afecte a seguridad de algunos esquemas como por ejemplo el AES se estima que si hubiera ordenadores cuánticos el AES necesitaría duplicar la longitud de clave para tener la misma seguridad la misma resistencia que ahora ante un ordenador clásico entonces cuál es la reacción que debería tener la comunidad científica bueno que de hecho ya tiene porque hace tiempo que de nuevo el NIS ha convocado concursos para diseñar esquemas lo que se llaman esquemas de criptografía poscuántica es decir esquemas basados en problemas que sean resistentes ante un ordenador cuántico y solamente para indicar qué tipo de problemas se están manejando no voy a meterme ya con los problemas de complejidad para no pasarme más de la cuenta los problemas más prometedores que se están manejando para esquemas poscuánticos son unos problemas basados en retículos es decir un retículo lo pensamos en el plano que es lo más fácil de imaginar al menos para mí la dimensión 2 pues sería como si tuviéramos una red de pescador en el plano euclidio es decir cogemos dos vectores y luego combinaciones lineales pero solo con coeficientes enteros y eso que vamos diseñando es lo que se llama un retículo bueno pues hay problemas de retículos que se conoce que son NP completos y que permiten diseñar esquemas basados en ellos sobre todo de momento más que esquemas de cifrado que no están perfeccionados hay esquemas de firma digital en lo que se llama el esquema de Merkel hay otros problemas basados en funciones hash las funciones hash son muy importantes en criptografía lo que llamamos función resumen porque lo que hacen es asociar a una secuencia de longitud arbitraria una secuencia de una longitud concreta fija n lo que llamamos su función resumen y por supuesto lo que tiene que hacer es ser resistente a colisiones tiene que ser difícil encontrar dos secuencias que tengan la misma firma el mismo resumen supongo que la gente que conoce algo de este tema sabe que por ejemplo había una función hash el famoso sea 1 que fue comprometido en India también porque encontraron una colisión y entonces se pasó a nuevas funciones hash más resistentes el sea 3 o otras funciones y también se está trabajando mucho en problemas basados en códigos correctores es decir utilizar otro tipo de códigos en los que nosotros también hemos trabajado un poco en los que llamamos códigos correctores de errores que tienen otra función totalmente distinta la función de estos códigos es proteger la información digital que se envía por un canal con ruido hay perturbaciones y entonces pueden aparecer errores en el mensaje y necesitamos corregirlos cuando lo recibimos ¿por qué? porque no siempre podemos pedir que nos reenvíen el mensaje pensemos en una foto de la luna enviada por un satélite pues cambió de posición y nos puede enviar la misma foto y entonces se han diseñado códigos correctores con el fin de corregir los errores que afectan a mensajes que se envían y que también utilizan muchas herramientas algebraicas porque habitualmente lo que se considera es un espacio vectorial y dentro de él un subespacio vectorial porque la idea es añadir redundancia es decir añadir bits que no son de información pero que sirven para corregir los errores que se han producido en los bits de información y por tanto pues voy a terminar aquí para no cansar más a la audiencia lanzando un mensaje de bueno por lo menos de optimismo pues cierto que indudablemente el ordenador cuántico va a implicar cambios en la criptografía que es posible que haya un freno quiero decir que a lo mejor las capacidades físicas impiden que los ordenadores cuánticos puedan seguir creciendo en potencia y llegar a la que se necesita pero no lo sabemos tampoco y no podemos esperar a que pase pero que ya hay trabajo y se llevan años trabajando en otros tipos de esquema que si resistirían y en todo caso también la clave privada es mucho más resistente y también se podría seguir utilizando clave privada y esto es todo muchas gracias atención Muy bien damos las gracias a nuestra conferenciante por esta bella exposición en la cual había muchas cosas que no sabíamos otras que no sabíamos y otras que hemos intuido que se pueden hacer entonces creo que es una parte práctica solo quiero señalar que en la charla que dio ayer David Pérez en su discurso de ingreso en la academia hablaba precisamente de la conexión del análisis funcional con la complejidad con la gran dilema de si P es igual a NP como complejidad computacional y ahora venimos en la charla de hoy con la idea de que el álgebra tan abstracta en principio tiene manera de atacar la complejidad una complejidad que es necesaria para manejar el mundo en que vivimos con una cierta seguridad o sea que es muy bonito ver que en esta academia en dos días seguidos desde temas muy distintos se llega a esta situación de que la complejidad nos puede ayudar a vivir en un mundo que es de por sí bastante impredecible y sobre todo bastante complejo y eso es el poder y la belleza de las matemáticas y me gustaría que hubiera preguntas estoy mirando aquí corrientemente los escuchantes online no suelen ser muy muy arriesgados espero que me estén viendo y alguno se anime pero no es lo normal lo normal es que en la sala alguno de ustedes pregunte por favor Santos podrías recoger las preguntas si hay alguna persona que quiera hablar levanta la mano Ana Crespo secretaria de la academia hay alguien que haya pedido venga necesitamos alguna pregunta bueno no es una pregunta es simplemente dar las gracias porque ha sido espectacular siempre se me han dado fatal los números eso no se puede decir en esta sala bueno por lo siento soy más de la geometría que es como más abstracto y bueno pues gracias Consuelo y no me acuerdo como te llamas gracias a ver me ha flipado yo vengo del mundo de la pedagogía y al final está todo como muy conexionado y estoy profundizando en el tema de la comunicación no tengo ni idea de lo que son las teorías de los grupos pero me ha abierto conexiones para hacer las paces con las matemáticas algo de información me llevo y sí que he echado un poquito en falta el tema de la simbología me voy para Egipto geométrica o simbólica o gráfica y no sé si podéis comentar algo o es un tema de otra de otro área no lo sé pero sí que he echado un poquito no sé bueno si entiendo la pregunta y bueno gracias por tus comentarios lo que me estás hablando es un poco de los jeroglíficos de Egipto bueno y también la simbología geométrica de hecho estoy también en un proyecto de temas de análisis de desgrafiado que es arquitectónico y tal y es que no hay nada escrito de la simbología se habla mucho de técnica pero no hay nada teórico de trabajo de catedráticos de bellas artes y demás de Segovia no hay nada escrito sobre lo que representan esas formas y a mí me gustaría profundizar quizás si quieres yo te contesto un poco es una opinión el mundo nuestro es un mundo que tiene como muchas habitaciones en cada una hay un objeto de estos maravilloso que sirve para una cosa y después se enlazan unos con otros claro en una hora dado que además esto es difícil de acceder das una visión de una habitación pero evidentemente nosotros somos discípulos de Euclides por lo tanto la geometría la tenemos en la habitación primera y algún día en esta sala dentro de unas semanas habrá alguien hablando de geometría pero toda la que tú quieras muchas gracias de todos modos si lo que preguntabas era pensando que es una escritura secreta o que están mandando mensajes yo lo que he leído fundamentalmente los expertos parecen creer que no que es como un alfabeto la forma de comunicarse ¿por qué usaron esos símbolos? pues supongo que eso habría que ir más a lingüistas que a nosotros que difícilmente lo sabemos pero a mí me pasa lo mismo porque usan los chinos ese tipo de simbología que utilizan que a mí me parece complicadísima algún motivo tendrá yo en los chinos no tengo ni idea pero por ejemplo sí que como he ido varias veces a Corea en Corea tienen un lenguaje aunque yo sé normalmente estudian también el chino que sí que es alfabético tienen alfabetos y un día hubo alguien que viajaba sentado a mi lado y me fue explicando cómo lo habían construido fue un rey que en un momento dado decidió que Corea debía tener su alfabeto propio no el de los chinos y entonces lo diseñaron como una especie de cuadrados jugando con la figura del cuadrado ¿por qué? pues porque ese rey tuvo esa idea y se lo pidió a lingüistas y fueron diseñando así las distintas letras de su alfabeto y efectivamente si te fijas muchas son como trozos de un cuadrado que le quitan un lado del lado del derecho del izquierdo de arriba de abajo que juegan con ellos y no son las letras como las nuestras no se parecen en nada a las letras nuestras o a las letras del alfabeto griego o a las letras del cirílico bueno pues probablemente tenga alguna razón que a lo mejor va vinculada pues a la religión o a algún gobernante del pasado que tuvo esa idea de utilizar formas geométricas o incluso formas de animales porque también utilizan formas de animales pero yo creo que eso es fundamentalmente un problema de todas formas si recordamos la famosa expedición de Napoleón a Egipto que llevó una serie de estudiosos con él para enterarse de la cultura egipta en particular había un sabio lingüista que era Champollion que se planteó el problema de saber qué decían los jeroglíficos o que nadie lo sabía y se descubrió la piedra de Rosetta se hizo un análisis de comparación y realmente con una línea en jeroglíficos y una línea en griego lograron hacer una transposición que era muy sencilla pero por ejemplo el lenguaje de los cretenses el lineal B que no es griego no se sabe lo que es y las tablillas están allí y nadie sabe interpretarlas o sea que hay misterios en las culturas antiguas sobre el simbolismo que utilizaban que aún están sin descubrir sabemos todo por ejemplo sobre Sumeria y Acadia pero no sé porque era la escritura cuneiforme y se conoce el Acadio pero no se sabe lo que decían los cretenses son misterios que las matemáticas resolverán un día con tiempo ¿Alguien más? La gente muy remisa pregunto yo a nuestra conferenciante la opinión que tiene sobre la evolución próxima que va a haber en el territorio de la seguridad es que se va a encaminar es una opinión personal ¿en qué dirección? ¿Cuál es lo más probable de lo que va a pasar en cuanto a garantizarnos una seguridad en las transacciones del mundo en el que vivimos con 8.000 millones de personas? Bueno es muy difícil prever porque realmente yo creo que puede pasar todo desde que esta ola de que hay una auténtica pasión ahora por la computación cuántica hace falta mucha gente que sea capaz de diseñar algoritmos cuánticos para relacionarse porque claro con los ordenadores cuánticos uno no se puede relacionar como con los clásicos y hay que saber escribir a los algoritmos lo que saben los informáticos a día de hoy no les va a servir para comunicarse con ellos entonces puede ser ahora mismo eso está muy alto en la expectación y puede ser que sea como una ola que se va desinflando un poco y que baja o puede ser que no que las expectativas todavía se hayan quedado pequeñas y que dentro de muy poco tengamos sea habitual que por yo no digo en las casas porque entre otras cosas hay que tener una temperatura cercana a los 0 grados Celsius para tener un ordenador cuántico pero si en centros de investigación en agencias pues que haya ordenadores cuánticos y por supuesto que eso generaría un cambio radical porque la mayoría de la criptografía asimétrica se caería entonces habría que empezar a cambiar todo pues dispositivos tarjetas de crédito la forma de establecer claves las firmas digitales ya no nos valdrían muchas cosas había que cambiar muchas cosas y tú hoy nos has mencionado a los famosos mensajero y receptor Alice in Bo no no porque eso es muy inglés la A y la B nosotros además ya te decimos Alicia y yo tío más que y Bobo en Asturiano en Bobo vale yo no quería hacerte perdóname yo no quería hacerte ninguna pregunta porque bueno no se me ocurre hay muchas de las cosas que has dicho yo procedo de un mundo científico completamente distinto y me he enterado muy bien es decir te he entendido el mensaje muy bien y te lo quería agradecer porque no es frecuente yo tengo una pregunta que le va a gustar a Ana que es existe una posibilidad de que algunas de estas funciones que permiten una vía una fácil y otra difícil tengan una base biológica tengan una base neuronal bueno podría ser todo es posible que es decir por posible aunque toda la comunidad del que yo conozco del campo está convencido de que P es distinto de NOPE es decir que hay problemas que no se pueden resolver en tiempo polinomial pero que se pueden comprobar y de hecho si un día alguien demostrara que no todavía sigue abierto el problema como tal y se está pendiente del millón de dólares con el que se premiaría quien lo demuestre si un día se demostrara que a pesar de lo que todo da la comunidad o la inmensa mayoría cree sí que son iguales se caería todo absolutamente todo porque todo se basa en ese es la visión apocalíptica que nos dio ayer David Pérez es horrible claro eso es horrible ya lo imagino pero bueno quiero decir que posible posible es todo puede haber cambios muy fuertes pero bueno yo no me pongo nunca en esas lo normal hay muchísima gente y con muchas razones para pensar que son distintas entonces yo creo que las respuestas que son distintas que se tarde en demostrar que se consiga demostrar o que pero bueno todos los indicios apuntan ahí ahora que puede haber cambios indudablemente que puede haber mensajes recogidos y que y que los tengan almacenados y en su momento los descifren porque dispongan llamémosle mafias llamémos grupos de presión llamémosle gobiernos de un país y que lo utilicen de alguna manera poco ética pues todo es posible de todo es posible pues si no hay más preguntas el tiempo se nos está encima no sé si el señor quería preguntar algo no el señor una última pregunta bueno perdón hay una más bueno venga dos preguntas más que pregunta es yo soy un admirador de consolo de manera que lo que pueda decir no tiene ninguna importancia pero la verdad es que me parece me ha parecido extraordinariamente sencilla tu exposición teniendo en cuenta que yo soy matemático también y sé lo que pueda haber ahí detrás y me ha parecido extraordinario es decir sobre todo porque los matemáticos estamos acostumbrados a que no nos entienda nadie y bueno pero será antes y y es admirable una exposición en la que yo creo que que está al alcance de de alguien que no necesariamente esté familiarizado con todas esas cosas y por otra parte pues a raíz de lo que estamos hablando ahora yo por mi edad y por mi especialidad me ha tocado encontrarme con con los avances informáticos desde el principio desde el principio yo he abierto tres centros de cálculo sin saber cómo se encendía un ordenador es decir que absolutamente consciente de que había que encender el ordenador y eso que hablabas tú con suelo de la temperatura constante eso lo he vivido yo con los ordenadores actuales es decir yo no creo que lo que pueda ocurrir con los ordenadores cuánticos aquí tenemos un especialista en teoría del caos extraordinario yo no creo que pueda haber una revolución parecida a la que ya hubo a la que ya hubo al principio de todas estas cosas que eso sí que realmente revolucionó el asunto pero yo creo que ahora que ahora no sé no estoy muy al tanto pero pero sí que no me parece que que sea tan tan duro el tema bueno gracias por consuelo por tu lamentamos que por cuestiones de formato tenga que terminar esta sesión la parte que es streaming así que agradecemos a la conferenciante de nuevo y se da por finalizar la sesión ahora